El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en Playa del Carmen, José Luis Hernández Barragán, declaró esta mañana que el pago de utilidades debe ser cubierto por los patrones ya que es un derecho laboral y como abogado mencionó que los que no lo realicen tendrán que atenerse a las consecuencias legales de sus actos. La fecha límite para el pago de utilidades recordó, vence el día 31 de mayo y es un derecho laboral que los patrones deben cumplir. Respecto a los casos de trabajadores que han sido despedidos por exigir mejoras salariales y el pago de utilidades, Hernández Barragán mencionó categórico que las empresas que hagan este tipo de acciones deberán responder conforme a derecho. No, las empresas deben ser respetuosas de lo que marca la ley, deben de respetar e independientemente de que algunas son afiliadas de nosotros, pues nosotros debemos de poner el ejemplo, es un derecho laboral. Los trabajadores pueden hacer uso de su recurso, que es acudiendo a la secretaria del trabajo, previsión social, a las procuradurías del trabajo y denunciar personalmente, también que se quiten de la cabecita que es en forma colectiva, son derechos personales. El empresario puntualizó también que las voces que se han escuchado con respecto a la situación de seguridad en Playa del Carmen no han estado bien informadas, ya que a pesar de que han existido una serie de delitos en las últimas semanas, consideró es parte del desarrollo como ciudad teniendo confianza en que las autoridades están trabajando al respecto. Yo a mi carácter de presidente de la Caneta te puedo decir que las inversiones son muy elevadas, sí es cierto que hay problemas, como toda el Estado de la República tiene problemas en algunos segmentos de la seguridad, pero hay confianza, hay seguridad en el municipio. A esos problemas, por supuesto, no los podemos soslayar. Los resultados creo que no se pueden conocer en un solo día, porque son vicios que vienen de años atrás, de años atrás, y alguien soltó a los demonios, entonces bueno, pues he estado recapturando ahorita, está costando trabajo y no se hace en un solo día. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.